¡Ay! ¡Ey! ¡Está grande! ¡Está mal! ¡Pero otro! ¿Tiene que bajar? ¡Vaya va! ¡Bajar! 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 ¡Se acabó lo que se vendía! ¡Bajar! 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 ¿En qué pudo o por allá?! ¡Mierda eso! ¡Camaran! ¡Cambarois! ¡Este tío el cabrón cuando me dijiste que ya no había! ¡Cuchana! ¡Te digo! ¡Ya no hay! ¡No! ¡Estigo el tío! ¡Ya!